Cerca de 20 familias se vieron afectadas por el desbordamiento del afluente Chanchán. Esto en el recinto de producción agrícola del cantón Marcelino Marigüeña, en Guayas. El desbordamiento del río Chanchán los tomó por sorpresa. Eran alrededor de las 7 de la mañana de este jueves cuando el agua no solo inundó la vía principal y caminos de acceso, sino también varias viviendas. Según los afectados, el río Chanchán se caracteriza por ser correntoso, pero nunca imaginaron que rompería los muros de contención y se desbordaría hasta llegar a sus casas. Y ya pues se entró aquí el agua, todo esto se emundó. Y ya pues se nos llevó las cosas ya acá adentro, los zapatos, la ropa, se nos mojó los colchones. El río se desborda todos los años por esta primera vez que se subió acá. Queremos un enrocado, un enrocado con ambas prefecturas que se unan. ¿Y se evita todo esto? Se evita, sí. Afortunadamente, cerca del sitio había maquinarias de la prefectura del Guayas que lograron abrir los muros para drenar el agua. Nos sorprendió la creciente que hubo en la madrugada de hoy, pero igual la hemos atendido. Las afectaciones a las casas y sembríos, según las autoridades locales, no fueron muchas. Sin embargo, el problema se origina en territorio de la provincia de Chimborazo. Y desde allá también debería haber labores preventivas. También hemos solicitado que la provincia de Chimborazo efectúe también las acciones pertinentes para contrarrestar los efectos invernales en este sitio. La creciente se habría originado por las lluvias fuertes que se han registrado en las últimas noches. En caso de haber nuevas emergencias, ya existen albergues habilitados para recibir a las personas, informó Miguel Laje.